A la pregunta que hoy mi compañero, el senador Miguel Sánchez, va a realizarle al presidente del Gobierno en el Senado, porque, miren, la semana pasada asistimos a ese reparto infame de las instituciones constitucionales del Estado, entre Partido Popular, Partido Socialista y Unidas Podemos. Y nosotros, los liberales, ya dijimos que, desde luego, intentaríamos que esto no se olvidara. Intentaríamos poner de manifiesto esta vergüenza que consiste en repartirse, entre amigos, las más altas instituciones del Estado, en lugar de elegir a personas con mérito y con capacidad, personas con responsabilidad y con altura de miras. Por eso, hoy, en el Senado, Miguel Sánchez le preguntará a Pedro Sánchez, de nuevo, por este tema, por este mercadeo, por este reparto de cromos, porque muchos nos sospechamos que, si se han repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos puedan estar ya negociando con el Partido Popular el Consejo General del Poder Judicial, contra el criterio de todas las instituciones europeas. No tenemos ningún motivo, desde luego, para pensar que el Partido Popular quiera despolitizar la justicia. No parece que sus hechos demuestren esta intención. Sánchez y Casado han mercadeado con el Tribunal Constitucional y con el Tribunal de Cuentas. Y mucho nos tememos, repito, que Teodoro García Egea y Félix Bolaños estén ahora mismo en un cuarto oscuro, sin publicidad, negociando el Consejo General del Poder Judicial. Las rancias prácticas del bipartidismo de toda la vida a las que ahora se une Unidas Podemos. Sí quiero decirles, desde luego, a los ciudadanos españoles que tendrán siempre en ciudadanos una garantía de la división de poderes, del mérito y la capacidad, en definitiva, de la democracia, que siempre seremos una alternativa a los pactos de sofás que hay entre PSOE, entre PP y Unidas Podemos. Que mientras que ellos únicamente se pelean por los nombres, nosotros lo que pretendemos es un cambio de sistema, como ha quedado demostrado con el registro de la ley, en donde proponemos un sistema de concurso de méritos para que se valore ese mérito y esa capacidad en los candidatos que puedan acceder a estas altas instituciones del Estado, como, por otra parte, refleja el espíritu de nuestra Constitución. Ya oyeron a Pablo Iglesias, que decía que la justificación de que Podemos entrara en el reparto de la tarta era porque el Tribunal Constitucional fallaba en favor de Vox. Es decir, que sin ningún tipo de sonrojo, sin ningún tipo de disimulo, lo que buscan es controlar las instituciones. En segundo lugar, quiero referirme también a cómo dentro de un rato, a las doce y media, comenzamos la comisión de presupuestos y ya se ha dado esa posición arbitraria, absolutamente caciquil y totalmente antidemocrática y totalitaria por parte del Gobierno de proponer el veto a más de cien enmiendas de mi partido. Más de cien enmiendas liberales que pretendían mejorar la ley de presupuestos generales del Estado y que el Gobierno, ante el miedo de que pudieran prosperar tras el debate, lo que hace es vetarlas de raíz y no permite ni siquiera que se discutan, que se debatan cosas como son las subidas de impuestos a las empresas o como es la subida de la cuota de autónomos y también enmiendas extraordinariamente progresistas, como es una dotación presupuestaria suficiente para las familias que sufren en alguno de sus miembros la terrible enfermedad de Lela o la ampliación de los permisos de maternidad y de paternidad que el propio Gobierno de España dice que quiere ampliar y, sin embargo, nos veta la enmienda. Este Gobierno se ha convertido en el no es no a los problemas reales, a la solución de los problemas reales de la gente y en el sí es sí a los chantajes del separatismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la mesa de la Comisión de Presupuestos va a pasar el rodillo y va a aprobar la proposición de los vetos del Gobierno a más de 100 enmiendas de Ciudadanos. Entre tanto, sin embargo, en el Gobierno se sube el 2% el sueldo, todos los altos cargos del Gobierno. Claro, esta enmienda no la han pedido vetar porque, lógicamente, supone ahorro de gasto público, pero se tendrán que retratar. Podemos, el PSOE… Se tendrán que retratar cuando nosotros defendamos precisamente esta enmienda de que no se produzca la subida del 2% de los sueldos del Gobierno o cuando nosotros defendamos que hay que dotar económicamente y de una forma suficiente el Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Recuerden que esta semana ha salido el escalofriante dato de que ha subido la tasa de suicidios. Ha pasado de 10 suicidios al día a 11 suicidios al día. A ver cómo el Gobierno de España se atreve a decir que esto no es una necesidad actual de los ciudadanos españoles. Nos encontramos, sin embargo, con que la dotación presupuestaria de este plan del suicidio que el Gobierno incluye en los presupuestos generales del Estado es una dotación claramente insuficiente de 30 millones de euros repartidos en seis años. Nosotros proponemos una dotación de 100 millones de euros. 30 millones de euros en seis años, cuando el rescate de Iplusultra han sido 53 millones de euros a una compañía que es absolutamente inviable. O, por ejemplo, también la enmienda que llevamos sobre la ventanilla única para la maternidad. Y el tercer tema de actualidad que quiero hoy tratar es esta noticia con que nos regala el señor Escrivá a los oídos esta mañana, y es la subida de cotizaciones para las pensiones. Señor Escrivá, que adopta decisiones, esta decisión, esta relevante decisión, donde ya los empresarios se han plantado y le han dicho que no, pues la adopta de una forma unilateral, se lo digo porque siempre escucharán al señor Escrivá decir que todas las medidas que él propone están derivadas del pacto de Toledo. Bueno, a esta no, que no nos engañe, que no nos engañe a nadie, no acuerda nada, no llama a la oposición. Establece esto que ha dado en llamar, ha dado en bautizar el mecanismo de equidad intergeneracional, con esta palabra tan rimbombante trata de esconder que en realidad lo que pretende es subir las cotizaciones sociales, lastrar las rentas del trabajo, poner, como he escuchado al presidente de Cepime esta mañana, más palos en las ruedas a los empresarios en un mecanismo que en realidad es el mecanismo de supervivencia política de Pedro Sánchez. Miren, los jóvenes no pueden acceder a un empleo digno, tienen sueldos absolutamente precarios, no pueden llevar a cabo un plan de vida, no se pueden independizar, no pueden alquilar o comprar una vivienda y el gobierno lo que hace es cargarles con más coste con respecto a sus salarios y ni siquiera les puede garantizar que el día de mañana vayan a poder cobrar una pensión. ¿Hace falta un mecanismo de solidaridad intergeneracional? Pues claro que hace falta, pero hace falta que sea justo, que sea de verdad equitativo, que esté estudiado, que no parezca como este parece un simple parche, porque no puede haber equidad intergeneracional si no hay crecimiento económico de las empresas y no hay crecimiento de la natalidad. Esas reformas importantes estructurales de calado de fondo que necesita España y no simplemente estos parches que lo que suponen es una ruptura de la equidad intergeneracional, es lastrar más a los jóvenes con más cargas y con más contribuciones sin poder garantizarles su futuro, que rompe el pacto territorial de igualdad entre todos los españoles porque regala o hace un regalo al PNV, puesto que no recalcula el cupo vasco, a pesar de que van a subir las pensiones y las van a pagar, las van a pagar todos los ciudadanos españoles y no los ciudadanos vascos que no contribuyen con impuestos al presupuesto general del Estado y que además rompe también el diálogo social porque los empresarios no están de acuerdo. Esto, como digo, en lugar de sentarse a negociar con la oposición y de llegar a consensos con un pacto por el empleo juvenil, un pacto contra la despoblación, un pacto por la natalidad, unas reformas estructurales que simplifiquen la contratación, que acaben con la precariedad del salario de los jóvenes, que establezcan ayudas a la vivienda, que, por cierto, también nos han sido vetadas por parte del Gobierno y que asuma, en definitiva, un plan de reformas estructurales que sean de fondo, que sean de calado y que sean ambiciosas. Frente a eso, simplemente ponemos parches para que Pedro Sánchez pueda terminar su legislatura. Y atiendo a las preguntas que me quieran hacer. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Una valoración por las palabras que hemos conocido del vicepresidente de la Junta de Andalucía, de Juan Marina, a través de un audio de la cadena SER, que dice que no les interesa aprobar los presupuestos en año electoral, que es algo estúpido. Y también quería preguntarle si están negociando con el Gobierno ahora mismo algún tipo de contenido en la Ley de Memoria Democrática. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Se está tramitando el cuarto presupuesto de la Junta de Andalucía, unos presupuestos que, como ustedes han podido comprobar, de los hechos, de los datos, de la realidad, han llevado a que se califique en este momento a la comunidad autónoma andaluza como la locomotora económica de España, con crecimiento de autónomos, con crecimiento en el número de creación de nuevas empresas. Y me parece que esos hechos, que esos datos hablan por sí mismos en relación con cualquier otro comentario o filtración. Y, en segundo lugar, quiero decirles que ayer por la noche, a última hora, a eso de las ocho de la noche o siete y media, me llamó el secretario de Estado de Memoria Democrática. Quiero decirles que el Gobierno ya desde hace tiempo sabe que Ciudadanos va a presentar la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Terrorismo y que eso es condición sine qua non para poder sentarse a hablar. Lo cual no significa que lleguemos a dar nuestro apoyo a la Ley de Memoria Democrática, porque hay muchas cosas de esta ley que no nos gustan nada. Pero, principalmente, lo que resulta inasumible es que el Gobierno de España siga diciendo que los homenajes a terroristas cuando salen de la cárcel son un supuesto de libertad de expresión, son un supuesto de revictimización y de humillación de las víctimas del terrorismo. Y con nuestra ley vamos a prohibirlos. Vamos a poner sanciones administrativas a todos aquellos que impulsen, que faciliten, que alienten los homenajes a los terroristas contra las víctimas del terrorismo y que las víctimas del terrorismo que tuvieron que salir del País Vasco puedan recuperar todos sus derechos por ese exilio forzado como consecuencia del terror. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, le quería preguntar al hilo de las declaraciones que se han filtrado de Marín. Se filtran de una reunión que hubo con sus diputados autonómicos. ¿Les preocupa que pueda ser fuego, amigo? Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, como he dicho antes, lo que me importa de verdad en este sentido es que se tramitan los presupuestos de la Junta de Andalucía y lo que sucede en esa reunión es una reunión de grupo parlamentario, como tantas otras reuniones de grupo parlamentario. Cada uno expresa su opinión como le parece y, finalmente, sin embargo, los hechos son contundentes. Se están tramitando los presupuestos y, por lo tanto, quiero decirle que ahí simplemente me quedo. Creo que esos presupuestos son buenos para Andalucía y los hechos o las acciones que mi partido político, que Ciudadanos, que los liberales ponen en marcha en la Junta de Andalucía, así lo demuestran. SEÑORA PRESIDENTA. Muy buena, señor Valpar, estado de alarma. ¿Pactará o podría pactar Ciudadanos con el PP en Valencia para sacar listas en conjunto de cara a unas elecciones en 2023 y así poder evitar una posible debacle electoral? Gracias. SEÑOR VICE PRESIDENTA. Mire, lo que sí le voy a dejar claro desde el primer momento es que aquí no estamos hablando de votos. Mi partido ha sido un partido responsable en todas las coaliciones electorales que le ha ofrecido al Partido Popular. Y ahí está la historia, ahí está la hemeroteca. Nosotros ofrecimos coalición electoral al Partido Popular en Galicia. No quiso. Nosotros ofrecimos coalición electoral al Partido Popular en Euskadi. Sí quiso, pero fíjese lo que ha sucedido con el transuga que ha comprado el Partido Popular, que se presentó como candidato de Ciudadanos y que ahora parece ser que se pasa al Partido Popular. Mala forma de construir la unidad de los constitucionalistas frente al riesgo del separatismo y del nacionalismo. Ofrecimos la coalición electoral, efectivamente, también en Cataluña. Por eso, donde existe riesgo de que pueda vencer una opción no constitucionalista, una opción rupturista, una opción que no respete la unidad de España, le aseguro que mi partido será siempre responsable y tendrá sentido de Estado. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.